Yo ando de la mía, yo ando de la mía Hablando de mí, pero no saben de mi vida Yo gastando estos cheques con mi clica, con mi clica Yo ando de la mía, yo ando de la mía Yo tengo a tu mami que me pierde a rodillas Me quieren alcanzar, pero yo voy a mil mías Si le calan, yo voy a disparar Ni los barcos me pueden parar Cada vez que desperto ganar, hay que ganar Si tú me amas, yo te espero Yo chingo nadie, cabrón, en el espejo Cada libre que yo muevo, festejo Quieren mi estilo, cabrón, yo te lo rento Yeah, I got you Si no respondo, I don't fuck with you Todos son ofensas como hot you Lady quite fake, see, I got you I'm a cash get up, big spender Need a penny with a own so I can travel with her Take a flick with her Let her sell it to your ex Make a sexting, se la mandamos en el text Yo ando de la mía, yo ando de la mía Hablando de mí, pero no saben de mi vida Yo gastando estos cheques con mi clica, con mi clica Llamando a la mía, llamando a la mía Yo tengo a tu mami que me pide de rodillos Me quieren a cansar, pero yo voy a mil mías Got a call from low baby, said she really wanna ride She in planes, said she really wanna slide I tell her pick the peas and then bring a man for me She said she would do one hundred thing for me Brown girl religious, but she said that shit was sin for me White girl, 80's, but she said that shit believe in me Both saying, they gon' really cook, they gon' click for me Head on from the back, they both sing like a symphony All they suck was fake, tell me something I don't know I seen boxes, surprised me with a boatload Left love for the plug, yeah, I gots too They say how you ain't famous, yeah, I'm surprised too But I don't want the fame, I just really want this money Take care of my community and really feel my family I only sold my dollar, I don't need more friends Better moments that I make more bands Yo ando de la mía, yo ando de la mía Hablando de mí, pero no saben de mi vida Yo gastando estos cheques con mi clica, con mi clica Yo ando de la mía, yo ando de la mía Yo tengo a tu mami que me pide de rodillas Me quieren alcanzar, pero yo voy a mil mías Yo ando de la mía, yo ando de la mía Me lo hago昨 ter que me took a mi clica Yo y nueve una должна ser disfruta Yo y nueve una cosais Me lo hago sabignan Me lo hago si el control Yo y nhưng mí� Me lo hago si el control Yo y señor Me lo hago si el control No